A fase amarillo número 3, de actividad intermedia a alta, subió el semáforo volcánico del volcán Popocatépetl en México, luego de que la intensidad de este aumentara de forma significativa en los últimos tres días. Una situación que ya había ocasionado el cierre de los aeropuertos y la suspensión de las clases, producto de la caída desmesurada de ceniza por todo el centro del país, como la ocurrida en el estado de Puebla en la madrugada de este domingo. Vehículos, techos de viviendas y calles amanecieron cubiertos del material volcánico, lo que obligó a las personas a barrer y limpiar. Son pocos los que se ven por las calles, quienes salen en su mayoría lo hacen para abastecerse y regresando al uso del cubrebocas como durante la mayor parte de la pandemia de COVID-19. Ana Laura López y Cherlyn Tepox, habitantes de la zona, expresan sin embargo que no tienen miedo de lo que pueda pasar con el Popocatépetl. El gobierno mexicano recomendó, mediante sus direcciones de protección civil, ir comunicando a la población sobre la situación en general del volcán, preparar personal, equipos de evacuación y albergues. También poner en marcha acciones que mitiguen las afectaciones por caída de ceniza y fragmentos volcánicos, entre otras medidas.